un vídeo un vídeo especial exclusivo diferente a los demás y ahora vamos a enviar unos saludos a lo que a las personas que están más activas por ahí por ahí vamos a ver ver aquí a empezar a hacer menciones este en el primer vídeo un saludo para daniel games no mucho muchas gracias crack saludos para melvin hurtado para ricardo núñez christopher argudo otra vez melvin carlos molina rafa fts ulises carrizo un saludito amigo fer o velar aquí vamos a responder seguramente aquí vamos a poner si amigo buena saludos crack está la madre me encanta un saludo para álex mejía guau wiscraft 7 bueno los lingers son toscano no están que estamos aclarar en él el juego no está disponible puesto que el título bueno no puesto que el juego estará disponible en el año 2022 porque se está trabajando en una data desde cero está la aclaración y está la aclaración guan bautista guau wiscraft 7 guau wiscraft 7 un saludo para también álex dlc y para mauricio orozco vamos a este otro a ver si hay aquí no guau no 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 vamos a ver aquí un saludo para diego gamer que creo que Diego gamer para gaboyete y en este caso sería oliver penamore y por último vámonos al bloque del primer sudamericano aquí está y vamos a ver quiénes están aquí gabriel g g o g y para night el 7 para la autora a lv para fts ecuador y para isidora roth de la vela bien vamos empezando este vamos a ver otra cosa que se me ha escapado bien el hoy es bueno hoy tenemos fecha 11 de octubre el día bueno este vídeo va a estar subido el día de mañana 12 el día 13 o sea que es miércoles este va a haber otro vídeo donde explicó otro un detalle importante del modo de la del europeo que estoy haciendo bien vamos a aclarar algo en este modo sudamericano no tiene que bueno este no van a haber ligas de europa como la de españa méxico eeuu inglaterra francia porque solamente el sudamericano solamente puede haber un bloque para poner a los equipos más sobresalientes grande de las respectivas ligas pero solamente puede haber un bloque probablemente este puede ver como justo ahí nada más sería una probablemente sería una una liga europea mixta de ahí por lo demás copa américa con caca de la ocenilla áfrica la liga está ahí van a estar eso no se quita es aclarar la situación del fts sudamericano puesto que el juego está siendo trabajada desde una lata cero así que va a salir en el 2022 para aquellos que no sabían o ya saben así que este un saludito a todos chicos en el próximo vídeo vamos a aclarar otro detalle pero esta vez la liga europea de la escuela igual